Hola querida familia, bueno, ustedes dirán, todavía no empezó la primavera y Gisela ya está mostrando un equipo de asado. No, esto no es un equipo de asado. Les cuento. Esto que tengo acá y que ustedes ven que es muy práctico, muy chiquito, que lo puedo llevar en cualquier mochila, en cualquier valija, así como lo ven, lo abrimos, esto tiene una tirita para colgar, por si querés colgarlo en algún lugar, lo vamos abriendo, desplegamos, así muy fácilmente, como están viendo que yo lo estoy haciendo acá con ustedes, en vivo, acá y en directo. Bueno, y como les dije, tenemos dos tiras para llevarlo como bolso, una correa reforzada que es totalmente ajustable a tu medida, tenemos un bolso delantero pequeño con velcro, pequeño me refiero al volumen porque podemos poner tranquilamente, bueno, los celulares, las llaves, bueno, cosas sencillas que uno tiene que tener a mano. Y tenemos en uno de los laterales un bolsillito adicional para también guardar cosas que quieras tener a mano. Bueno, también tiene cubre cierre para que tengas todo bien, bien, bien a resguardo, por si llueve, digamos, ante amigo de lo ajeno, tenemos el cubre cierre, así que bueno, es una muy buena opción para si te surge algo de último momento, siempre tener un bolsito que no ocupa lugar y la verdad es que yo acá le puse algunas cosas, pero todavía le queda lugar para poner muchas cosas más. Este bolso viene así en negro como lo vemos, en verde y en camuflado, así que hay para todos los gustos. También, además de este bolso, bueno, que es la novedad, quería recordarles que contamos con otros modelos de mochilas, según las distintas medidas, colores, bueno, ya nos estamos preparando y es un día precioso, ya nos ilusionamos con la primavera que está por venir y todo lo lindo que se puede pasar al aire libre. Así que bueno, si te gustó esto, las otras mochilas o las cosas que vamos viendo semana a semana, las podés pedir en tu comercio amigo y si tenés comercio, por supuesto te comunicas con nosotros, nos pedís todo o podés ver desde la página web que está totalmente renovada, te va a encantar esta nueva, mucha más información, mucho más detalle de los productos. Nos vemos la próxima, chau chau.